Es una bendición, hermanos, estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Ana Castillo y soy miembro del Apostolado Paz Cristi Multimedia. El Evangelio del día de hoy, martes 29 de junio, lo encontramos en Mateo 16, del 13 al 19, y dice así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Enviaron donde Jesús algunos fariseos junto con partidarios. De Herodes, ellos venían con una pregunta que era una verdadera trampa. Dijeron a Jesús, Maestro, sabemos que eres sincero y no te preocupas de quién te oye, ni te dejas influenciar por él, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Jesús, dinos, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero Jesús, que veía su hipocresía, les dijo, ¿Por qué me ponen trampas? Tráiganme una moneda para verla. Le mostraron un denario y Jesús les preguntó, ¿De quién es esa cara a lo que está escrito? Ellos le respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, Lo que es del César, devuélvanlo al César. Y lo que es de Dios, a Dios. Y quedaron muy sorprendidos de esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como vemos, hermanos y amigos, en este pasaje de la Biblia, dice de que querían ponerle una trampa a Jesús. Mandaron a unos fariseos junto con otras personas de Herodes. Entonces querían ponerle la trampa a Jesús para ver qué es lo que él decía. Si estaba con los fariseos o estaba con los de Herodes. Pero el Señor les dijo, a ver, tráiganme una moneda para ver de quién es, de qué cara tiene, ¿no? Y vamos a ver. Entonces Jesús les dijo, al César denle lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Entonces, hermanos, haciendo una reflexión nosotros, nosotros tenemos, nosotros pagamos impuestos. Todo mundo paga impuestos, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, pagamos impuestos. Y a Dios tenemos que darle a Dios. ¿Qué vamos a darle a Dios? Nuestro tiempo. ¿Qué vamos a darle a Dios? Nuestra vida. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que ser bondadosos con Dios. Amados hermanos, reflexionemos en esta lectura. Y yo te pido de que seamos bondadosos con la obra de Dios. El Señor te bendiga y la Virgen María te acompañe. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos.